Buen día, buen día. Durante los próximos 21 días, 20 días más, voy a estar mandándoles un audio por la mañana para dejarle como esta sugerencia para ir leyendo libros juntas y que vayan pasando cosas. Y como la magia del mandala siempre sucede, puede ser que alguna de ustedes después la contacte para hacer alguna sesión de coaching personal o probablemente se me ocurra armar un grupo de Facebook para compartir algunas experiencias de esto. Eso va a ir fluyendo. Lo importante es que puedan realmente hacer a conciencia este desafío porque las más beneficiadas van a ser ustedes. Van a tener la posibilidad, como lo dije en alguna oportunidad, de no simplemente sobrevivir o vivir despacito, con miedo, chiquito, por las dudas, sino de sentir que lo damos todo. Pero que esa sensación y esos pasos que damos los demos con absoluta seguridad, certeza, convicción. Y después irán sucediendo cosas que iremos ajustando, pero ya uno siente que vive de una manera diferente. Lo que yo llamo vivir de manera apasionada. Pero esa pasión hay que direccionarla, hay que darle un rumbo. Porque si vivimos de manera muy apasionada, muy intensa, sin un rumbo, sin una dirección, sin saber bien qué nos gusta, qué no, toda esa intensidad y esa energía nos puede jugar un poquito en contra, digamos. Estos audios van a ser muy amigables, muy simples, muy concretos. Y en este primer paso que estamos dando, lo que les quiero recordar es lo siguiente. Este libro, mi intención es que sea como un cuaderno, como teníamos cuando éramos chicos, donde íbamos poniendo cosas, donde sabíamos que nadie lo iba a leer, estábamos seguros, como una especie de diario íntimo, donde no importa si lo estamos escribiendo bien, redactando, no. No, soltar, no poner tanta cabeza, tanta razón, más bien que escriben desde el corazón, que tal vez después quedan cosas que no se entienden o frases sueltas, pero en algún momento todo toma sentido. Y que se animen a subrayarlo, a marcar una palabra, a usar resaltadores. Una palabra que por algo les llamó la atención, esa palabra que por algo ustedes la leyeron con otra intención, con otra... Algo les pasó con esa palabra que leyeron. Si leen la palabra prioridad, si leen la palabra límites, alguna palabra, alguna oración, que les va a resonar en ese momento. Tal vez agarran el libro dentro de cinco meses y lo leen y dicen, ¿Por qué remarqué esto? Ahora no me resuena. Y es porque están en otro momento. Anotar, anotar con lápiz. No se preocupen, no es un libro de esos que tienen que estar perfectos. No, es un libro para marcarlo, para marcarlo y que los vaya acompañando en estos días y que después, al final, les voy a dar una idea de cómo ese libro nos va a ir tirando mensajes todos los días cuando estemos un poco como confundidos o no sepamos dónde ir. Como esas cartas que a veces sacamos y nos dan algún mensaje y son siempre perfectos. Entonces, intenta en cada página hacer una marca con algo. Una frase que te motive, una frase que te inspire, una frase que sientas que es algo en lo que vos tenés que trabajar, un desafío que tenés. Marca el libro. Marcalo con lápiz, marcalo con lapicera, marcalo con fibrón. También podés elegir un color para marcar cosas que te motiven. Fibrón rosa, marco siempre cosas que me motivan. Fibrón resaltador amarillo, marco cosas que son las que me gustaría trabajar. Resaltador de otro color, cuando son cosas que me remueven algo medio molesto, incómodo. Vos ponés tus propios parámetros. Pero que este libro te dé información. No es un libro para leer rápido. Después dibujar. Dibujar cuando estés trabada, cuando estés incómoda, cuando hayas tocado algo, alguna palabra, algo te hizo sentir, algo que está como en el estómago, en el corazón, algo que te dio tristeza o algo que te alegró mucho. Pero cuando vos necesites hacer como una pausa, están los dibujos para pintarlos. Cuando lo estás pintando, estás con lápices, fibras, ya la cabeza, la mente se relaja. Estás haciendo algo lindo, te lleva a tu infancia seguramente. Al comienzo vas a ver que hay un mandala que está como por la mitad, que se puede ampliar un poco hacia afuera, hacia arriba, hacia abajo. Ese mandala me encantaría que la página cubierta completa quede al final. Que ese mandala quede con tu impronta. Nosotros te pusimos un punto de partida con el diseño que hice junto con mi amiga, el secundario, que lo pensamos. Estuvo buenísimo cuando lo fuimos diseñando. Y yo lo puse en la página dejándote espacio para vos, para que los continúes, para que los sigas ampliando. Entonces, en este primer día, y para que lo mantengas, es marcar todo lo que te resulte, escribir palabras, sensaciones. Ayudarte con los dibujos cuando necesites ese momento de pausa para pensar en algo donde estés trabada. Y lo que vamos a hacer hincapié en este día, te propongo que leas hasta la página 18. Y que empecemos a trabajar sobre esto de que vos sos tu prioridad. Y desasociar esa prioridad con el egoísmo o con que las otras personas no te interesan. Vos sos tu prioridad. La prioridad es que vos te nutras, que estés bien, que te conozcas. Que vayamos hacia ese equilibrio emocional. Este libro es la magia del mandala, creatividad y equilibrio emocional. Hacia ahí vamos, a este equilibrio emocional que nos permite tomar buenas decisiones, a conectar con la intuición, a saber que cada cosa que decidimos es la correcta, porque la estamos decidiendo desde adentro. Y cuando tomamos esas decisiones, nunca nos arrepentimos. Hoy leerás hasta la página 18, no te adelantes, tranqui, lee cada palabra a conciencia, a detalles. Fíjate qué vas sintiendo. No es simplemente leer rápido las páginas. ¿Qué vas sintiendo? Y siempre un cuadernito al lado, porque cuando vayamos avanzando y cada vez más profundo y te vayas conociendo más, te pueden venir ideas increíbles, que es fundamental que las anotes en ese momento. Si estás leyendo algo y decís, ah, esto me hizo pensar que yo podría hacer esto, o me hizo recordar cuando yo era chica y tal cosa, anótalo. Porque tal vez después de ahí va a salir un proyecto, un emprendimiento, una idea que está relacionado con esos, con esas conexiones que salen de la nada y que parecen que no tienen nada que ver. Tal vez al final puedas hasta lograr tú un proyecto completo, que puedas redireccionar tu vida. Y siempre con un pequeño giro, con un pequeño movimiento que damos en la dirección que estamos, aunque sea mínimo, si vos proyectás esa línea a lo largo, con ese desvío que le marcaste, te lleva a un lugar completamente diferente. A veces son mínimos, mínimos los cambios que hacen que nuestra vida vaya cambiando de una manera impensada. Este es el audio de hoy, algunos serán más cortitos, otros serán más largos, van con muchísima energía. Te lo estoy mandando con mis pies en la tierra, los pies descalzos, después de haber hecho gimnasia con una energía increíble, actividad física, mover el cuerpo. Y estoy en pleno rayo del sol para también mandarte esta energía de las primeras horas de la mañana. Le doy a conciencia hasta la página 18 y vamos a ir avanzando. Muchísimas gracias, que tengas un gran día. Y acordate, sos tu prioridad. Unos minutos, dedicate cada día para escuchar estos audios. Y sobre todo, hacete unos minutos para poder ir cumpliendo cada uno de los desafíos. Levantate unos minutos antes, acostate unos minutos después. O simplemente alguna tarea que tenés, decí por ahora no. Cuando decís no a otras cosas, decís sí a lo tuyo. Sos tu prioridad. No hay nada más importante. Muchas gracias. Que tengas un gran, gran día. Gracias. Gracias. Gracias.